Mi nombre es Pablo Díaz, soy integrante acá de UDAI Trenquelauken, provincia de Buenos Aires. Una UDAI luminosa, que funciona todo, que nada, nos da la comodidad que necesitamos. Los trámites más frecuentes hoy en día es muy variado, tiene que ver mucho con, bueno, obviamente asignación universal, asignación salario familiar para los activos, beneficiarios, abarca de todo, mucho lo que tiene que ver con créditos argentas. La seguridad social tiene que ver con un compromiso con el otro y tratar de resolver. La reacción, esa cara, esa mirada o ese agradecimiento es impagable, increíble. Nos pasó también con casos de reparación histórica. Es hermoso, una situación, un momento hermoso.